Ven, Angelito. Ven, verá que me agachó. Ahí está. Tú quédate quietita. ¿Puedo levantarme? No, no, quédese así. Súbase. Ay, oye. Bájese. Pero vení acá que esta página le va a gustar a Fito. Bájese de nuevo. Bájese de nuevo. Ahí está. Muéstrenos. Sos una tipa dócil, ¿eh? ¡Ché, juicio! ¡Ché, juicio! ¡Ché, juicio! ¡Bien! ¿Querés un mate, Victoria, para tener fuerza? Atento. Fuerza y una silueta ideal. Así que no paren de chupar. No. Sin palabras. Está medio tapaita. Todos nos morimos de intriga por saber qué lleva la famosa leche de tigre. Leche de tigre. No sé lo que piensa. Es leche de tigre como el jugo de leche. Ah, no es real. ¿Te importa? No. ¿Vamos a probarlo? Sí. Horaje. Horaje, obvio. Yo pruebo todo, ¿eh? ¡Ay, ojo! Es saladita. Viene toda la crema. Tirame el gnocchi. En el agua. ¡Ay, bendita TV! Qué tan riquísimo. Yo no probé. Yo ya probé el gnocchi de Mario Padrón. Vos también le das pie para todo. Lo probé. Este que tengo acá atrás. Yo no te quiero más. No, 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 no. Porque me parece una ordinaria. Espero que estoy viendo. El portarretrato del micrófono. Mirá, si me colgó acá. Hemos perdido la chaveta. Presita del Sauce mandó un mensaje. Lo querés leer, vos. Andá a pedirle a Lourdes. Te voy a buscar. El celular. Lourdes, apretame el celular. Porque no mandó mensaje. No fui yo, ¿eh? Negros, si tenés música romántica, poneme. Mirá lo que dice. Omar. Una noche pensando en ti, ceniz y, inconcluso, se humedecieron. Y te esperé, y te esperé. Ah, bueno. No sé qué es lo que se le muereció. ¿Te puedo dejar eso? La zapa. La zapa. ¿Te gusta la banana? Me gusta la banana. No te rías porque le das pie a los demás. Si te reís. Pero vos te entregaste sola. Despacito, lentamente. Despacito, rociamos las bananas. Eso mismo. Con esa crema, con esa crema caliente, que volcamos sobre las bananitas. Y ya puedes ir adquiriendo el volumen 5 del doble sentido. Sí.